Arrancamos este tercer bloque de uno contra uno con los tres mejores debuts de argentinos en la NBA. El puesto número tres es para Andrés Nozioni, que el 6 de noviembre de 2004 inició su carrera en la NBA, más precisamente en los Chicago Bulls. Fue ante Miami Heat con caída en dos suplementarios para Chicago. Con el número dos es para dos. Con pocos minutos de diferencia se produjo el debut de los dos primeros jugadores argentinos en ingresar oficialmente en un partido de NBA. El primero de noviembre de 2000 fue el día del debut tanto para Pepe Sánchez como para Rubén Volkovski. El Bayern se lo hizo con Philadelphia 76ers y el Colo jugó para Seattle Supersonics en la derrota 94-88 con Vancouver Grizzlies. En primer lugar está el actual tricampeón de la NBA, Emmanuel David Ginóbili. El 30 de octubre de 2002 se concretó el debut de Manu en la NBA. Fue en el partido en el que San Antonio Spurs visitó a Los Ángeles Lakers. Manu terminó con siete puntos, dos rebotes, tres asistencias, cuatro robos, una tapa y una pérdida en más de 19 minutos en cancha. Fue victoria para San Antonio 87-81. Como dato accesorio, hoy debuta es cola, ¿no? Ante Los Ángeles Lakers, no me equivoco. Y además también es en el Staples Center. Pura coincidencia.